... ... ... Nosotros vamos a ir en el mismo sentido acompañando al Poder Ejecutivo y vamos a otorgar los mismos porcentajes y en los mismos momentos que el Poder Ejecutivo para el Poder Personal de la Cámara de Diputados. ¿Cuánto es el personal al que alcanza esta cantidad de dinero y cuánto es? Alrededor de 300 trabajadores son los que trabajan, los que están acá en tres patas permanentes y contratados en la Cámara de Diputados. Doctor, esto en cuanto a las categorías que se refiere, ¿irá porcentualmente determinado dentro de lo que es la estructura que se me dejan? A ver, esto como es un porcentaje, se aplica automáticamente sobre cada una de las categorías y niveles, con lo cual es proporcional al lugar que ocupa y el monto que cobra cada uno. No hay suma fija, digamos. ¿Las plantas políticas también tendrán ese aumento? Creo que el aumento es para todos. Si el aumento sale, todavía no tengo en mi mano el decreto, si el decreto sale para todos, nosotros lo vamos a hacer para todos. La política de la Cámara es acompañar en espejo a las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. ¿Qué puede pasar con el Colegio Médico que no acepta justamente esa propuesta? Mire, yo con el sindicato médico, primero digo, a ver, creo que la Ministra ha hecho un informe muy avanzado en este sentido. Los sueldos de los trabajadores de la salud en la provincia de San Juan, de la provincia de San Juan, están en el tercer lugar a nivel del país, y no somos la tercera provincia del país. Los aumentos otorgados entre 2018 y 2021 superan a la inflación en el tema de los trabajadores de la salud porque han tenido aumentos especiales, aumentos por la pandemia, malos aumentos generales. Con lo cual, tendrán la razón, a lo mejor hay una razón que es extra financiera, porque desde el punto de vista financiero, los números que ha dado la Ministra son incontrastables. Han tenido un aumento mayor a la inflación. Y en el ranking de las provincias, los profesionales, todos los trabajadores de salud, pero los médicos en particular, han tenido un aumento por el cipio de la inflación. Y como les digo, no es información que yo la pueda decir verbalmente, está publicado en el informe de Economía y Regiones, en el ranking de cómo están los sueldos en el sector de salud pública, y nosotros, la provincia de San Juan, está en el tercer lugar. ¿Hay alguna posibilidad que desde la Cámara, desde la legislatura, se emita una resolución, ver con agrado que el sector privado acompañe estas iniciativas? Yo creo que al sector privado hay que dejarlo, que cada una de las posibilidades lo pueda hacer yo. No soy partícipe de que nosotros a través de alguna resolución nos generemos algún tipo de presión. Cada sector sabrá y tiene su paritaria y su sindicato para poder negociar. No es un tema en que la Cámara de Diputados debería participar. No es un tema en que la Cámara de Diputados debería participar. Gracias.